La idea de poner el talento en función de resolver las grandes problemáticas de las empresas productoras de alimentos es una decisión muy oportuna para lograr la vitalidad de los procesos productivos. En la empresa de productos lácteos de Granma, utilizan una tecnología que mantiene su funcionamiento estructural por el empeño del colectivo de innovadores del ramo, quienes garantizan los mantenimientos tecnológicos y permiten la funcionabilidad de las añejas maquinarias. Nosotros tenemos establecimientos UVB del año 1928, data la más antigua, y 1930 son las dos más antiguas y que tienen una tecnología que ya ha transcurrido mucho tiempo desde su puesta en marcha. Y gracias a la labor innovadora y a esa pericia de nuestros obreros y ese deseo de poder seguir dando soluciones a esos problemas se mantienen funcionando hoy en día. Muchas de esas líneas trabajan gracias a esas innovaciones, a esos aportes hechos por nuestros trabajadores, nuestros obreros, que han dedicado a poder mantenerla activa a pesar del déficit que hay propio de piezas de repuesto. Algunas de esas maquinarias ya no se fabrican en el mercado. Las unidades más antiguas iniciaron los procesos fabriles en la década del 20 y hasta hoy la voluntad y las inventivas de los trabajadores las mantienen funcionando. Tenemos muchos innovadores aquí en la planta. Hemos hecho varios trabajos que se han expuesto y lo estamos utilizando ahora mismo en la planta. Es muy necesario aquí para nosotros. Gracias al desempeño de esos trabajadores y sus innovaciones, nosotros podemos estar prestando servicio ahora mismo a la población, que es el objetivo de nosotros, y aumentando las producciones con los trabajos de ellos. El movimiento de innovadores y racionalizadores de las unidades empresariales se desvela en la búsqueda de iniciativas creadoras frente a los grandes problemas tecnológicos para garantizar los procesos productivos en el país. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.